tabeleros comenzamos a recorrer quito en este primer día llegamos recién así que solo hicimos un poquito del centro así una caminata rápida porque mañana vamos a hacer un fritur y nos vinimos hasta la virgen del panecillo la verdad que la vista está muy buena así que vale la pena llegarse hasta acá el lugar cuesta unos 2 dólares más o menos más que nada se va a encontrar este estilo barroco internamente en la decoración interna el segundo día en quito estamos en el convento de san francisco y estamos haciendo lo que se conoce como free tour yo luego con la empresa civitatis voy a dejar el link acá en el vídeo para que ustedes lo contaten desde ahí es un tour súper completo que te lleva tres horas más o menos de recorrida por todas las iglesias que están en la parte histórica de quito después lo que puedes hacer es si te gustó alguna vas y entrar directamente para entrar en las que no sean gratuitas el tour también tiene unas degustaciones en este caso vamos a hacer una degustación de cacao enfrente de lo que es justamente el convento que les mostraba antes la verdad que la vista desde acá está espectacular este fue en méxico porque porque en la lengua náhuatl no sé si no sería la misma tribu tenían una bebida que se le llamaba chocolate bueno terminamos el tour en la calle de la ronda que es la calle típica de bares y souvenirs está vacía porque se va activa recién a partir de las 7 de la tarde ahora sí nos vamos en metro hacia lo que es la mitad del mundo tienen que tomar un metro y un bus si no pueden contratar un tránsito que los lleve directamente hacia allá pero bueno obviamente es mucho más caro perdón el ajite pero estoy subiendo y acá la altura de quito es terrible así que eso sepan lo otra cosa que no les dije si tienen problemas de respiración o les cuesta lo que es la altura mastiquen hojas de coca tomen mucha agua hagan caminatas lentas suaves porque se siente se siente bastante la altura hemos llegado a la mitad del mundo es un tramito un poco largo desde quito aproximadamente una hora en curso o 40 minutos si vienen en taxi acá se paga una entrada de 5 dólares y tienes distintas cosas para hacer así que bueno ahora vamos a estar recorriendo este lugar comenzando con el recorrido tenemos lo que es viviendas ancestrales acá están creadas viviendas de los grupos aborígenes que estaban en ecuador antes de la conquista había tres grupos tres grandes grupos en todo lo que es el ecuador y podemos ver las casas donde ellos vivían las casas donde niños vivían con los otros los lugares solo serían las casas donde ellos vivían y las casas donde años vivían las casas donde años vivían y las casas donde ellos vivían los otros lugares bueno los huequines, los huequines, laición, el centro, la circunstancia del centro insuano, el centro, la honeymoon de energía, el centro, la Habitatio, los huequines y las casas de Jacké las hermanas, las personas famosas, los huequines, la Nuñazos Bueno, otra de las opciones que tienen también acá adentro es el trencito. Este es un trencito que te recorre todo alrededor de lo que es el complejo y la verdad que está bueno como para tener un pantallazo de todo. Después vos vas a elegir a dónde querés ir. En esta zona existe el famoso reto del huevo que se puede mantener parado sobre un clavo debido a que se juntan las fuerzas gravitacionales de la Tierra. Uno de los locales del complejo te da un regalito si lográs hacerlo en menos de 20 segundos. Bueno, y ahora sí estamos en lo que es el centro. Acá tienen el museo y se puede llegar hasta allá arriba. Tengan en cuenta que no es exacto este lugar. Acá no es exacto, exacto el centro del mundo. Creo que es a 200 o 300 metros de acá. Pero bueno, tómenselo con gracia y diviértanse con las fotos. Esta es la parte de arriba del famoso monumento. Se puede tener una vista de 360 grados de toda la región. Acá en el museo pueden ver cómo se puso esa bola gigante que parece que fue una locura. En el complejo hay numerosos atractivos como el Museo de la Cerveza y el Chocolate, un planetario, juegos para niños y una plaza cultural. A pesar de que no hay mucha gente, este es el monumento más visitado de todo el Ecuador. En la parte de arriba es donde más turistas te cruzas. Pero después, por todo lo que es este espacio, no vas a estar con mucha gente. Como pueden ver, en esta parte no hay nadie. Así que bueno, recomiendo muchísimo que vengan a este lugar. La verdad tienen de todo para hacer y está muy, muy bonito. Para terminar de conocer Quito, tienen que venir a la zona norte de la ciudad. Es totalmente diferente. Calles anchas, edificios, shopping. Nada que ver a lo que es el casco histórico. Muy bien, traileros, comenzamos el Parque Nacional Cotopaxi. Lo estamos haciendo con la empresa Quito Tour Bus, que les voy a dejar en la descripción del video más datos de esta empresa. Es una excursión de día completo, te pasan a buscar por tu hotel en Quito y bueno, vamos a ir viendo qué nos ofrecen a lo largo de todo el día. Nólogos en el Ecuador han dicho que nosotros tendríamos entre 45 minutos a una hora para salir de acá. O sea, no importa si estamos en la cumbre, si estamos en cualquier parte del Parque Nacional. Bueno, el primer lugar en el que paramos es el Centro de Interpretación. Ahí tenemos una charla informativa y nos dan un montón de características del lugar, del Parque Nacional. Tengan en cuenta las medidas de seguridad porque este es un volcán activo y hay que estar pendiente por si llega a erupcionar. No creo que lo haga hoy, no creo que tengamos esa suerte, pero bueno, ustedes capaz que vienen y... El viento que hay. Bueno, me puse acá atrás de la camioneta para poder hablar un poquito. Hacemos otra parada para sacarnos fotos, aprovechando que se despejó más porque dicen que después se va a nublar. Vamos a ver, esperemos que no. Pero bueno, acá paramos, nos sacamos unas lindas fotitos. Hay mucha fauna también en la zona, hay zorros, hay pumas, hay osos, que... osos de anteojos, son osos negros con unas aureolas blancas. Hasta ahora el paseo me está gustando muchísimo y el paisaje es hermoso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nunca viví algo igual de viento. ¡Terrible! ¡Terrible! El viento que hubo en toda esta travesía. Además fue durísimo. Fueron las vistas espectaculares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, traveseros, hemos llegado a lo que es el refugio. Acá no es el lugar donde vamos a comer. Simplemente es llegar acá. Si el día está mejor, si no hay tanto viento, pueden hacer un ascenso más y llegar hasta los 5000 metros. Yo me voy a tomar un chocolatito caliente. Descanso un ratito acá. Y ya empezamos a emprender la bajada para así almorzar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la laguna de Limpio Pumbo. Es el último lugar que hacemos. Se ha ocultado un poquito el Cotopashi. Y se ha nublado y hay viento. Pero la verdad que la pasamos muy bien en todo el recorrido. ¡Suscríbete al canal! Esta fue la última parada del tour. Paramos a comer. Tengan en cuenta que la comida es muy abundante en Ecuador. Así que los platos son enormes. Van a comer muy bien acá. Hagan este recorrido hacia el Cotopashi con una excursión. Porque les van a explicar mucho mejor. Les van a enseñar todo lo que tiene que ver con el tema de los volcanes. Cualquier duda se la pueden consultar al guía. Entonces me parece como que es mucho más práctico. Y además para llegar es mejor si lo hacen con alguien que ya sepa. Pueden ir por su cuenta, pero después para subir, bajar... Bueno, es un tanto complicado. Y si les toca un día como hoy, que es un viento terrible, pueden llegar a pasarla mal. Así que les recomiendo hacerlo con una excursión contratada. Les presentamos las famosas pinturas de Tigua, hechas 100% a mano por nuestros indígenas, las comunidades indígenas alrededor de Quilotoa. Y pues los pobladores de Tigua se caracterizan por esta pintura singular, cuyo lienzo viene a ser el cuero de la oveja, de la llama o de la alpaca. Algunos indígenas en la antigüedad pintaban estos cuadros usando las brochas de las... hechas con plumas de aves, especialmente los cóndores y los curiquingues. Pero acá en estas pinturas nos fijamos que se refleja en la vida cotidiana, el vivir cotidiano de nuestras comunidades indígenas, su relación con la mar de naturaleza, con los volcanes, con las lagunas, las festividades indígenas. Y pues estas pinturas fueron hechas por el artista que tenemos aquí, Pedro Vega. Un gusto, Pedro. Un gusto conocerlo. Bueno, tableros, con el volcán de fondo se termina este video. La verdad que la pasamos muy, muy bien. Espero que lo hayan disfrutado. Cualquier duda que tengan, ya saben, me dejan un comentario y nos vemos como siempre en el próximo video. Ah, no olviden suscribirse porque estamos subiendo todos los videos de Ecuador al canal, así que suscríbanse para no perderse ninguno de los próximos contenidos. Esa es la idea, chicos, que ustedes estén felices, que se sientan como en casa, que se sientan muy felices, ¿sí? Bienvenidos al Ecuador siempre, chicos, y pues estaremos viéndonos en una próxima ocasión.